Cada que nosotros hablamos de cirugías plásticas, lo primero que la gente piensa es que solamente es para las mujeres. Falso. A los hombres nos encantan las cirugías plásticas y en este video les voy a hablar de las 5 cirugías plásticas más populares entre los hombres. Y para hacer este video más interesante, vamos a empezar desde las cirugías que todos conocemos hasta las cirugías que son un poco menos comunes y la gente es un poco menos abierta a contar estas experiencias. Antes de comenzar este video, los invito a que le den un like, lo compartan, nos dejen un comentario si se han hecho o no alguna cirugía y cómo les ha ido. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y por supuesto, tenemos que empezar con la liposucción. La liposucción es quizás la cirugía más común en toda la población. Se dice que 3 de cada 10 hombres que se someten a una cirugía plástica se hacen una liposucción. La liposucción, como ya todos ustedes saben, es un procedimiento en donde te van a sacar grasa por medio de una cánula, te hacen unos orificios pequeños en el cuerpo, te sacan la grasa localizada y en algunos casos te la pueden poner en algunas partes del cuerpo donde tú quieras, donde necesites grasa. En los glúteos, algunas veces ponen incluso grasa en la cara. Y al perder tejido graso, por supuesto que vas a ver un cambio en tu peso y un cambio en tu forma. Y generalmente este procedimiento es recomendado para hombres que quieran marcar la figura, que quieran ver los abdominales. Hay ya nuevas técnicas donde hacen todos los cuadritos del estómago y cada vez se ha vuelto más y más común. Es importante hablar en general de que la liposucción no es recomendada para personas que tengan mucho sobrepeso o personas que quieran bajar de peso por medio de una liposucción, porque es un procedimiento más que todo para grasa localizada. Porque si no, lo que va a pasar es que ustedes van a perder peso temporalmente por la cirugía, por la deshidratación, porque sacaron algo de grasa, pero con el paso de los meses, si ustedes no son capaces de cuidarse nuevamente, van a volver a engordarse. Mi hermana se acaba de someter a esa cirugía y en este momento está haciendo un blog contando día a día lo que está pasando, las fajas, los masajes y todo eso. Les voy a dejar aquí en la pantalla la lista de videos para que ustedes vayan y lo vean. Si tienen alguna pregunta, les aseguro que esos videos se las van a responder porque son, primero, son muy honestos y segundo, es contando absolutamente todo lo que ha pasado, lo bueno, lo malo y lo que no se dice. La segunda cirugía, y fue una que a mí me llamó muchísimo la atención porque yo no sabía que fuera tan común entre los hombres, es la reducción de los senos. Y esto muchas veces pasa porque durante la pubertad y entrando en la adolescencia, hay muchos cambios hormonales en los estrógenos y en la testosterona y algunos hombres empiezan a presentar crecimiento de las glándulas mamarias y de los senos casi al punto de una mujer. Y muchos hombres, obviamente, se sienten incómodos con esto y se someten a una cirugía que se llama una ginecomastia. Y lo que hacen es una pequeña incisión en la oreola de los senos, sacan la grasa, sacan el tejido que está en exceso y en algunos casos, dependiendo de qué tan grave sea, tienen que cortar piel y tienen que rehacer la oreola completamente, así como cuando hacen un implante de senos de una mujer. Y esto va a crear un efecto un poco más masculino o van a reducir el tamaño de los senos. Es importante decir que esta cirugía es algo así como una liposucción, en algunos casos un poco más localizada, porque yo personalmente lo he experimentado, de que por más de que me he esforzado haciendo ejercicios para el pecho, por más de que trato de codificarlo, por más de que he perdido muchas veces mucho peso, los senos siguen estando con algo de grasa y yo no sé ya cómo eliminarla. Entonces, es muchas veces este tipo de grasa que se ha arraigado a tu cuerpo y que ya no hay manera de quitarla sino por medio de una cirugía. La tercera cirugía a la que vamos a hablar es la cirugía de párpados. Y esta cirugía generalmente puede ser ocasionada por varias cosas. La primera es que hay personas que naturalmente tienen los ojos caídos y al tener los ojos caídos lo que pasa es que los párpados empiezan a impedir que la persona pueda ver correctamente. Entonces, lo que hacen muchas veces es recortar, cortan por encima del párpado, desde la parte que se puede mover y la parte que no se puede mover, cortan por ahí y los suben. Y lo mismo en los párpados de abajo, en caso de que muchos hombres quieran rejuvenecerse, verse mejor, o personas que sufren como de ojeras excesivas y de bolsas en la cara que son muy, muy pronunciadas, lo que hacen es que recortan casi en la línea de las pestañas, suben la piel para que se vea mucho más tensa. A mí personalmente esta cirugía me parece impresionante porque tienen que cortar alrededor de los ojos y la recuperación dicen que es un poco incómoda porque hay sensibilidad a la luz, no puedes ver, tienes que tener vendas en los ojos en todo momento como por la primera semana, después tienes que utilizar unos lentes especiales polarizados para que el sol no te vaya a afectar los resultados de la cirugía. Entonces es una cirugía que es de muchísimo cuidado, se necesita muchísima precisión por la medida que tienen que tener el párpado, por donde te van a cortar y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, los resultados son increíbles. Ya llegamos a la cuarta cirugía de la que vamos a hablar el día de hoy, que yo personalmente creía que iba a ser una de las primeras, pero aparentemente estaba equivocado, y es la cirugía de la nariz o la rinoplastia, donde una persona puede mejorar ya sea el aspecto de su nariz, reducirlo, o personas que tienen la punta de la nariz caída y deciden levantárselo, que tienen las fosas nasales irregulares y deciden tratar de que se vean mejor. Yo hace creo que ya tres años me sometí a esta cirugía, yo tenía la nariz más grande y era una nariz que estaba caída. Lo que hizo el doctor fue hacerme una cirugía de nariz abierta, porque hay dos tipos, hay una cirugía de nariz cerrada que es para imperfecciones un poco más pequeñas, que no se necesita visibilidad completa de la nariz porque pueden hacer las cosas por dentro, y hay otra que es una cirugía de nariz abierta, donde tienen que literalmente levantarte toda la nariz para poder ver dónde estás tocando, dónde está el cartílago, bueno, todas esas cosas que yo no entiendo, pero a mí me hicieron una cirugía de nariz abierta, donde me mejoraron la punta de la nariz, me la subieron, me corrigieron un problema que yo tenía en las fosas nasales, y lo más importante es que muchas veces la rinoplastia es como causa de un problema ni siquiera estético, sino que mucha gente se quiere, por ejemplo, corregir un tabique desviado, o tiene que sacarse unas cosas que tienen en la nariz para poder respirar mejor, y para eso ya, pues ya estando uno en el quirófano, pues ya uno se hace una rinoplastia estética también. Yo personalmente creía que la rinoplastia iba a ser de las cirugías más comunes, pero al parecer no. Sin embargo, es uno de los procedimientos más deseados por todas las personas, literalmente casi todas las personas que uno conoce, si uno les dice qué cirugía usted se quisiera hacer, la primera respuesta siempre es una rinoplastia. En mi experiencia personal, lo único que les puedo decir es que la rinoplastia es una cirugía que se ve muy impactante cuando uno está viendo la recuperación porque toda la cara es negra, llena de murados, no sé, tiene vendas y tiene un montón de cosas, sale sangre, pero eso no duele absolutamente nada. Hay que cuidarse del sol, hay que echarse bloqueador, hay que taparse, hay que estar en la sombra, no se pueden hacer ejercicios físicos, ni meterse a la piscina, ni meterse al mar, ni muchísimas cosas así por muchos meses, casi digamos un año, pero digamos que los resultados de esas cirugías son de las pocas cirugías que los resultados son inmediatos, que hay que esperar a que se deshinche para ver los resultados finales. Sin embargo, al día 3 de la cirugía, cuando uno le quitan las vendas por primera vez, uno ya puede ver la nariz cómo está quedando. Esa ha sido una de mis cirugías favoritas y es una cirugía que yo les digo, se ve fea, pero no duele nada. Y la quinta cirugía de la que nosotros vamos a hablar en este video, que era una cirugía que yo ni siquiera pensé que fuera a entrar a la lista, se llama otoplastia y es la cirugía de las orejas. Hay personas que tienen las orejas hacia adelante y que las orejas se le ven mucho más grandes de lo que en realidad son, y lo que hacen es que hacen un recorte en las orejas y los doctores pegan las orejas un poco más hacia la cabeza, dando ese aspecto un poco más natural. Según lo que yo leí en internet, esta cirugía no es tan complicada porque la superficie que están tratando es mucho más pequeña, además como que no hay órganos vitales en medio. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado con las venas y con los nervios que están en esta parte del cuerpo. Entonces, como ya les dije, yo no sé nada de eso. Sin embargo, lo que leí decía que no era una cirugía como tan complicada y que la recuperación era muchísimo más fácil a las otras cirugías que ya hemos visto. Generalmente estas cirugías, obviamente se las realizan personas de cualquier edad, pero donde más las he visto es en niños y en personas muy jóvenes que están como empezando apenas a crecer y los médicos recomiendan hacer estas cirugías a temprana edad porque con el tiempo las orejas pueden seguir creciendo y pueden seguir yéndose para adelante y esto va a causar, además de problemas psicológicos en los niños, puede causar que en el futuro cuando las personas se quieran arreglar las orejas sea un poco más complicado. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que le den un like, que lo compartan, que nos contaran qué experiencias han tenido. Vamos a estar hablando de más cirugías, de más tratamientos estéticos, de pérdida del peso. Tienen que ir a ver el blog de mi hermana de la liposucción para que vean cómo ha sido todo el proceso de recuperación. Yo tengo un video donde hablo de cómo fue mi abdominoplastía, entonces también les recomiendo que vayan y vean este video. Y nos vemos en la próxima ocasión.